Ya no estás más a mi lado con los fútbol En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios te hizo creerte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo lo mal Que le dio luz a mi vida Apagando tus sueños Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor 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 Y la pasión